Bueno, estamos justamente abocados a la tarea de labrar el acta de apertura justamente del escrutinio. ¿Este acta está teniendo algunas complicaciones? No, en absoluto no. Lo que sí, hubo una presentación de un sector político que justamente motivó una resolución del tribunal hace breves instantes donde se va a incorporar la modalidad, digamos, dentro del escrutinio de hacer una verificación entre la información impresa, digamos, en la tarjeta de voto y los datos grabados en el chip. Se va a hacer almuestreo en algunos circuitos. ¿En todos los casos? No, no. Para darle mayor transparencia y, digamos, quitarle preocupación a algunos sectores que piensan que pueden haber algunos errores o algunas posibles irregularidades, lo cual se va a verificar automáticamente por los medios electrónicos. Doctor, ¿cuánto tiempo creen que puede demorar esto? El escrutinio, y calculamos dos días, dos días, tres días. Creo que va a ser más breve que el otro escrutinio. ¿Va a continuar mañana? Va a continuar mañana, exactamente. Doctor, ¿qué opinión le merece si es que tiene alguna la concentración de gente que hubo aquí frente a este lugar? Bueno, yo realmente, con honestidad lo digo, desconozco cuáles son las razones o los motivos por los cuales se ha producido desde esta mañana todo este tumulto que creo que empieza ya a descomprimirse. Pienso que está motivado en alguna información que siempre existe, ¿no es cierto?, y con algún interés de ciertos sectores políticos que pueden pensar que a lo mejor esto puede arrojar algún cambio, alguna diferencia en los guarismos, digamos, del escrutinio. ¿En el tribunal se van a agotar todas las instancias para garantizar transparencia? Por supuesto, el tribunal ha actuado siempre con coherencia, con objetividad y con transparencia. Eso no hay ninguna duda.